Y con el cariño de siempre, aquí están los Pepe Richard Desgayora para ti Sabrosura Amigo mío quiero beber por un amor traicionero Esa mujer me engañó y se burló de mi amor Mi corazón de piel la tiene en el pecho esa mujer Que me mintió y me juró que me quería solo a mí Si me ves llorando amigo no quiero que te burles de mí Solo quiero que me comprendas que traigo herido del corazón En otros brazos feliz está y se me parte el corazón En otros brazos feliz está y se me parte el corazón Por eso hoy voy a tomar hasta quedarme dormido Por eso hoy voy a tomar hasta quedarme dormido ¿Por qué? ¿Por qué amor? Si yo te quería Si yo te amaba Amigo mío quiero beber por un amor traicionero Esa mujer me engañó y se burló de mi amor Mi corazón de piel la tiene en el pecho esa mujer Que me mintió y se me mintió y me juró que me quería solo a mí Si me ves llorando amigo no quiero que te burles de mí Solo quiero que me comprendas que traigo herido del corazón En otros brazos feliz está y se me parte el corazón En otros brazos feliz está y se me parte el corazón Por eso hoy voy a tomar hasta quedarme dormido Por eso hoy voy a tomar hasta quedarme dormido Cristian Jr. y los Pepe Richard Por siempre en tu corazón Báilalo suavecito Amigo mío quiero beber por un amor traicionero Esa mujer me engañó y se burló de mi amor Mi corazón de piel la tiene en el pecho esa mujer Que me mintió y me juró que me quería solo a mí Si me ves llorando amigo no quiero que te burles de mí Solo quiero que me comprendas que traigo herido del corazón En otros brazos feliz está y se me parte el corazón En otros brazos feliz está y se me parte el corazón Por eso hoy voy a tomar hasta quedarme dormido Por eso hoy voy a tomar hasta quedarme dormido